El trabajo de policía es sobre todo una profesión noble, sin duda. Están aquí para servir y proteger, para hacer frente a los peligros que acechan en las sombras y más allá de la esquina, y para mantenernos a salvo del mundo a menudo violento en el que vivimos. Sin embargo, tienen que enfrentarse a veces estos agentes de la ley a peligros que no solo son de nuestro propio mundo, sino también de más allá del velo de nuestra realidad. ¿Tienen a veces roces con lo inexplicable y lo paranormal, con entidades que escapan a su comprensión o a su formación? Parece ser que sí. Los agentes de policía seguramente ven cosas extrañas en sus vigilancias, pero nada tan extraño como algunos de los informes que han llegado a lo largo de los años de policías que aparentemente han tenido encuentros con algo que no pueden explicar, posiblemente contacto directo con entidades extrañas, algunas de las cuales podrían estar más allá de la barrera de lo que conocemos. Aquí veremos algunos informes de alta extrañeza experimentados por las fuerzas del orden, y que muestran que esta profesión puede ser mucho más extraña y aterradora de lo que uno podría suponer. Les doy la bienvenida. Yo soy Paul. Acompáñenme en un nuevo viaje. Muchos encuentros de la policía con extraños humanoides parecen involucrar a entidades que tal vez no son de este mundo. De los archivos del investigador de lo paranormal, Albert Rosales, se extrae una serie de informes de este tipo. Uno de estos fue escrito por el renombrado investigador paranormal, John Keel, y nos remonta al año 1966, en la ciudad de Gaffney, Carolina del Sur. Alrededor de las 4 am, dos agentes de policía, llamados Hatchin y Husky, conducían por una turbia zona rural conocida como West Baffer Street Extension, cuando, al acercarse a una curva en ángulo recto de la carretera, de la oscuridad y bajo sus faros, apareció un objeto metálico justo delante de ellos. Era aparentemente esférico, con un borde ancho y plano a su alrededor, sin luces ni ojos de guay visibles. El resto del informe dice lo siguiente. El coche no se paró cuando el objeto se posó a pocos metros de suelo. Ambos hombres salieron de su auto en un estado de estupefacción. Más tarde, Hatchin calculó que el objeto debió tener unos 6 metros de diámetro. De repente, una pequeña puerta se abrió silenciosamente en la parte inferior de la esfera, y una escalera corta, de 2 metros de largo, descendió. De la abertura salía una luz blanca, pero ninguno de los dos pudo ver nada en el interior. Una figura apareció en la puerta, descendió por la escalera y caminó lenta y deliberadamente hacia los dos policías. Cuando la figura llegó a un punto situado a unos 4 o 5 metros de los hombres, se detuvo. No se movía con rigidez, dijo el agente Hatchin. Se movía como cualquier otra persona, pero un poco despacio, como si se tomara su tiempo. No nos tenía miedo ni nada parecido. En apariencia, el humanoide era del tamaño de un niño de 12 años, de un metro y medio. No tenía casco y vestía un traje dorado sin botones ni cierres. Su traje resplandecía como el metal, en el reflejo de los faros. No era autoluminoso. El humanoide hizo numerosas preguntas e ignoró a los testigos cuando le hicieron alguna pregunta. Hatchins no recordaba haber visto los pies de la criatura. Ambos hombres no recordaban el contexto completo de la conversación. Hatchins afirmó que el extraterrestre hablaba un inglés perfecto. No tenía acento ni nada. Actuaba como si supiera exactamente lo que estaba diciendo y haciendo. No hizo ningún movimiento rápido ni en falso. Simplemente se quedó ahí y habló con los testigos. Quería saber por qué íbamos vestidos igual. Su discurso era muy preciso. Pronunciaba cada palabra con mucho cuidado. Cuando le preguntaron de dónde era, se limitó a reír. El encuentro fue breve, tal vez dos o tres minutos. Luego, según Hatchins, la criatura anunció, yo volveré en dos días. Se dio la vuelta, caminó lentamente de vuelta a la escalera y subió al objeto. La puerta se cerró silenciosamente y la nave empezó a zumbar, como si fuese un motor con silenciador. El objeto se elevó lentamente y desapareció en el cielo. Un concejal local encontró numerosas pisadas en el lugar donde había estado el hombrecito. También de Rosales, del año siguiente, hay un caso de Ashland, Nebraska, en el que está implicado un policía estatal, el sargento Herbert Skirmer, de 22 años. Él salió a hacer su vigilancia una fría noche de diciembre para investigar informes de disturbios entre el ganado local. Y parecía que debía tratarse de algún tipo de depredador merodeando por los alrededores. Pero Skirmer estaba a punto de encontrarse con algo mucho más extraño que eso. Al principio pensó que se trataba de un camión aparcado en medio de la carretera. Pero al acercarse, pudo ver que se trataba de una especie de nave luminosa con forma de balón de fútbol, con ojos de buey iluminados en color rojo en toda su circunferencia. El objeto planeó sobre el suelo antes de salir disparado hacia la noche con un fogonazo. Parecía que ahí acababa todo. Pero al someterse a la hipnosis, la historia se volvió más extraña. El informe continúa diciendo lo siguiente. Bajo hipnosis, recordó una historia diferente. En lugar de alejarse, el objeto se desplazó a un campo cercano y aterrizó sobre tres patas. Mientras su radio, luces y motor empezaban a fallar. Unos seres se acercaron entonces a su coche. Le impidieron huir o sacar su revólver mediante un bloqueo mental. Y uno de estos seres roció el coche con un gas verdoso mientras un segundo le alumbraba con una luz muy fuerte. Se sintió paralizado y perdió el conocimiento. Los seres eran humanoides con cabezas delgadas y largas, narices chatas, bocas y ojos rasgados que no parpadeaban. Medían entre un metro veinte y un metro y medio. Tenían piel de color blanco grisáceo y vestían uniformes, botas, guantes y cascos de color gris plateado. El casco tenía como una antena y el emblema de una serpiente alada aparecía en el pecho izquierdo del uniforme. Volvió en sí y salió del coche. Un ser, al parecer el líder, le preguntó si era el vigilante y le invitó a subir a la nave. Descendió una escalera y el testigo entró en el ovni. El líder le preguntó si quería ver cómo funcionaba su equipo y él accedió, aunque realmente no quería. La habitación interior tenía aproximadamente 6 metros por 7 metros y 2 metros de altura. Era fría y estaba iluminada por tiras en el techo. En esta sala había asientos, un panel de control y una especie de monitor. El motor tenía un rotor cristalino unido a dos columnas. El líder hizo una demostración de un dispositivo parecido a un reproductor de cintas que parecía transferir datos a la mente del testigo incluso mientras este conversaba con su anfitrión. Siguió una discusión en la que el líder usaba un inglés entrecortado y el sonido parecía provenir de lo más profundo. Pero el testigo entendía las cintas por medio de la telepatía. El interlocutor dijo que procedían de otra galaxia, pero que tenían bases en otros planetas del sistema solar, bajo el mar y en las regiones polares. La nave usaba un sistema de propulsión electromagnético y agua para su funcionamiento, así como un campo protector. Los seres contactaban con los terrícolas como forma de prepararlos para un eventual contacto abierto y evitar la destrucción de la Tierra. Estos humanoides también querían confundir un poco a los terrícolas. El testigo vio imágenes en una pantalla de naves volando sobre un fondo con estrechas y una nave nodriza en el espacio. Por último, el líder pidió al testigo que olvidara la experiencia y le condujo de nuevo al exterior. Volvió a su coche y vio despegar a la nave. Esa misma noche se sintió mal, débil y nervioso. Se encontró una roncha roja en la garganta, sufría un zumbido crónico en los oídos, tenía problemas para dormir y más tarde dejó el trabajo de policía. Durante la investigación se negó a revelar algunos aspectos de su encuentro, que hasta el día de hoy sigue siendo un misterio. En 1976 tenemos un informe de El Pedroso, Sevilla, en España, en el que tres policías locales y un profesor habían salido de casa cuando al doblar una curva de la carretera vieron una enorme figura de pie, de unos dos metros de altura, que además flotaba en el aire justo por encima del suelo. La figura vestía un traje blanco resplandeciente y sus rasgos faciales no eran claramente visibles. También tenía un cinturón blanco que tenía una luz rectangular en la zona donde se ajustaba. Mientras estaban ahí sentados, vieron por el retrovisor un objeto enorme y brillante aparentemente en el suelo, una forma ovalada que emitía una tenue luz uniforme. Asustados, decidieron cancelar el viaje de casa y se alejaron de la zona. De ese mismo año es el informe de un oficial, Frank Ingargiola, y el reportero del periódico, Sonny Schwarz. Estaban en Bednor, New Jersey, cuando fueron testigos de un objeto luminoso blanco con una bruma resplandeciente a su alrededor sobre el paseo marítimo a lo largo del mar. Este objeto parecía seguirles y mientras se preguntaban qué hacer, observaron cerca del objeto a un hombre muy alto con hombros inmensamente anchos, que se tambaleaba por el paseo marítimo delante del coche. Tenía un abrigo y un sombrero. Otros policías que también acudieron a la zona también fueron testigos del objeto y del extraño intruso. En 1990, se recibió un informe de varios policías que vigilaban la zona del aeropuerto de Lajas, Puerto Rico, donde se guardaba el dirigible radar. El informe dice lo siguiente. Una noche, uno de los policías observó desde la distancia que parecía haber unos niños jugando en la plataforma de hormigón para el anclaje del dirigible. Se acercó al lugar en su coche y encendió sus faros, solo para ver que en el lugar de niños lo que había ahí eran en realidad varias criaturas extrañas descritas por él como de un metro y medio de altura, cabeza grande y de color grisáceo. Los pequeños seres escaparon corriendo en diferentes direcciones, y el policía llamó por radio pidiendo refuerzos, repitiendo el código 1050, que es oficial y necesita auxilio. Cuando llegó la ayuda, las criaturas habían desaparecido. Se llevó a cabo una búsqueda exhaustiva, pero fue en vano. Unos días más tarde, otro grupo de policías vio un ovni con forma de plato y un aura dorado a su alrededor, que casi aterrizó en las instalaciones del dirigible. Pero al día siguiente, otro de los misteriosos círculos apareció en el suelo, justo donde se había avistado el ovni. El círculo fue borrado de la tierra cuando se dieron órdenes de usar una excavadora y retirar la capa superior del suelo. Otro informe de un policía proviene de Pensilvania, en una fecha un poco más reciente, agosto de 2017. Esa noche estaba conduciendo a lo largo de una carretera en un lugar boscoso, en una sección suroeste del condado de Westmoreland, Pensilvania, cuando tuvo un encuentro cercano bastante loco. Mientras abría paso a través de la penumbra de este remoto lugar, dice que notó el extraño pormenor de una luz por delante a baja altura del suelo. Al acercarse, el agente se dio cuenta de que esa luz emanaba de una bola luminosa que parecía ser la cabeza de una criatura parecida a Bigfoot. El investigador Stan Gordon lo investigó y dice lo siguiente. La bola de luz era en realidad la cabeza de un ser muy extraño, que parecía medir un metro ochenta o dos metros. Era alto y casi delgado como un esqueleto. El oficial opinaba que la criatura, cuando la observó por primera vez, estaba tumbada en el suelo boca abajo, con la cabeza mirando hacia la carretera. Luego se levantó mirando hacia la ruta, y en ese lugar oscuro vio una luz mortecina de la cabeza brillante que iluminaba la parte superior del cuerpo del humanoide. Mientras el agente observaba, el ser se giró hacia la derecha, y la luz de la cabeza iluminó la zona hasta los hombros. A continuación, la criatura se volvió hacia él, giró a la izquierda y se alejó a una velocidad increíble hacia un lugar alejado de la carretera. Mientras se alejaba, el testigo pudo ver cómo movía los brazos. El agente indicó que se alejó a una velocidad que solo se puede calificar de anormal. Fue más rápido que cualquier cosa que haya visto. Estaba ahí y luego desapareció. El testigo asumió que la criatura se movía sobre dos piernas. Sin embargo, no podía ver las secciones inferiores del cuerpo en la oscuridad. También describió lo que vio como de un metro noventa o más. La cabeza medía entre 20 y 30 centímetros de diámetro y tenía forma de bola. Agregó que la cabeza era solo una bola de luz, posiblemente con forma de huevo, pero bastante redonda. La luz emitida parecía ser de un blanco opaco. Solo pudo ver la parte superior del pecho y una parte de los brazos. No pudo ver las manos. El pecho parecía medir unos 45 centímetros de ancho y la cintura parecía más pequeña, pero los brazos eran anormalmente largos. Las extremidades largas parecían esqueléticas, sin masa muscular. Y el tono de la piel del cuerpo era de un azul grisáceo apagado. La experiencia solo duró unos 10 segundos. El agente estaba confundido sobre lo que había visto y sobre qué podía moverse tan rápido. Estacionó su vehículo en el lugar donde estaba la criatura y encendió los faros. Miró alrededor de la zona, pero no vio ninguna evidencia en el piso. Después de la experiencia, el agente siguió tratando de encontrar sentido a lo que se había encontrado, pero no lo consiguió. Además de los informes policiales sobre entidades alienígenas, hay otros que parecen implicar encuentros con un Bigfoot. Un informe muy conocido, que hizo un montón de olas en su tiempo, se produjo en agosto de 1976, en la zona rural de Whitehall, New York. Ese día, el agente Brian Gosselin conducía por las afueras de la ciudad, por un tramo solitario llamado Aver Road, cuando vio salir del bosque, a unos 10 metros de él, una enorme criatura con aspecto de hombre peludo y ojos rojos. Gosselin lo describió como una criatura de 2 metros y medio o 3 y un peso de al menos 120 kilos. Estaba tan alarmado por lo que estaba viendo, que salió de su coche y le apuntó con su arma de fuego, pero no pudo disparar. La extraña bestia, alcanzada por el haz de luz de los faros, emitió un grito sobrenatural antes de adentrarse en los árboles, dejando tras de sí pisadas gigantescas en un campo cercano. En los días siguientes, otros agentes también vieron a la criatura, e incluso el padre y el hermano de Gosselin también la vieron. Finalmente, el oficial escribiría sobre su experiencia surrealista en su libro de 2018, Averrold, la verdadera historia. Pero este no sería el final de la escrañeza en Whitehall, porque en febrero de 1982, otro oficial de policía en el área, con el nombre de Dan Gordon y su compañero, tuvieron su propio encuentro. Los dos se encontraban vigilando por la ruta 22, a un kilómetro de East Bay, en la base del lago Champlain, cuando una criatura de 2 metros y medio de altura, parecida a un simio, cruzó la carretera para subir por un empinado terraplén y desaparecer entre la maleza. La criatura se describió como un poco diferente de un Bigfoot, ya que era alarguirucho y tenía los hombros estrechos en lugar de abultados con músculos. Y otros pormenores eran que se encorvó pesadamente, que tenía brazos desgarbados extremadamente largos y delgados y que era muy rápido y ágil, más allá de cualquier ser humano. Gordon salió del auto para intentar perseguir a la criatura, mientras el otro agente permanecía congelado y aterrado en el coche. Pero la bestia ya hacía tiempo que se había escapado. El oficial Gordon fue entrevistado ampliamente al respecto en noticias y programas de televisión, y además el reportaje apareció en el libro Encuentros de Bigfoot en New York y New England. Gordon fue descrito como un hombre increíblemente honesto y digno de confianza, e insistió en la veracidad de lo que vio hasta su muerte en el año 2014. Aunque estos son los informes que quizás han sido más cubiertos en las noticias y discutidos por los criptozoologos, en realidad hay muchos otros relatos de este tipo bajo juramento personal policial capacitado. De los archivos de la BFRO procede un informe de 1970 en Jefferson, Paris, Louisiana. En la primavera de ese año, dos agentes de policía fueron llamados a una casa en la ciudad de Marrero aproximadamente a las 9 de la noche por una denuncia de un merodeador de un propietario terrorizado. Los agentes se personaron en el lugar, interrogaron a la propietaria y a continuación revisaron el perímetro de la zona, llamando incluso a una unidad canina. En cuanto llegó el can, éste enloqueció, muy agitado y aparentemente asustado por algo y totalmente acobardado. Los agentes rodearon la casa en penumbra con las armas desenfundadas, convencidos de que había un intruso merodeando por la propiedad, pero lo que vieron no se lo esperaban ni ellos. Al rodear el borde de la casa, se encontraron con una forma oscura acurrucada contra el lateral del edificio, como si se estuviese escondiendo, pero era de un tamaño descomunal y cuando se movió, pudieron ver que no era humano por sus enormes proporciones. Los agentes informaron que la criatura medía al menos 2 metros y medio, era muy ancha y daba largas zancadas hasta la calle, donde pasó por debajo de una farola y pudieron ver que estaba cubierto de pelo castaño oscuro. Fue ahí cuando lo vieron muy bien a la luz, tras lo cual se dirigió hacia una zona pantanosa y boscosa cercana a un canal y desapareció. Al ser interrogado por el investigador de la BFRO, el testigo dijo lo siguiente. El incidente con el ente se notificó oficialmente en el sistema de registro de esa jurisdicción. Recuerdo que no hicimos hincapié en el sujeto, más allá de describirlo como muy alto y de color oscuro, sin descripción específica de ninguna ropa, porque no tenía nada. Y como te he dicho, en esa época no tenía ni idea de lo que estaba viendo. Nuestros superiores supieron por nosotros verbalmente lo que habíamos visto y luego dejaron enfriar el caso. Manejamos muchos incidentes inexplicables, como lo hacen las agencias de policía ahora. El público nunca se entera de ellos. Esto es lo que mencioné sobre volver siete años después y no encontrar los informes. Mi compañero murió cuando solo tenía 37 años, así que no tuvimos ocasión de volver a hablar de nada antes de que se fuera. Era un tipo tranquilo y serio, que no se sentía cómodo hablando de muchos de los incidentes que tratábamos. Incluso otros incidentes aún más aterradores. Otro relato bastante intrigante de épocas más modernas se publicó en North American Wood Ape Conservancy, de un agente de policía fuera de servicio que tuvo un avistamiento bastante raro en la zona del condado de Liberty, Texas. Viajaba de noche por la carretera Farm hasta Market Highway 1008, al norte de Kennefic, y justo detrás de un camión vio un movimiento fugaz a un lado de la carretera, que llamó totalmente su atención. En su informe dice lo siguiente. Estaba viajando hacia el norte y había un camión de 18 ruedas delante de mí en ese momento. Estaba viajando aproximadamente a 80 kilómetros por hora. Observé a una criatura grande en una posición erguida salir corriendo de la línea de los árboles en el lado este de la carretera. Corrió delante del camión grande que iba delante de mí. El camión frenó y se desvió hacia el lado este de la carretera y la criatura estaba ilesa. Y fue ahí cuando corrió hacia la línea de los árboles en el lado oeste. Por lo que pude ver, esta criatura parecía ser tan alta como la cabina del camión. Tal vez dos metros y medio o tres. Era muy voluminoso y estaba cubierto de pelo. Estimé la velocidad a la que corría alrededor de 50 kilómetros por hora, con zancadas extremadamente largas. Hay otros miembros de los servicios de policía y bomberos en el área de Kennefic que han visto esta criatura. Y yo personalmente he escuchado numerosas historias de avistamientos. Si no lo hubiese visto de primera mano, yo mismo no lo habría creído. El investigador Daryl Coyler haría una entrevista de seguimiento en profundidad sobre el caso y descubriría algunos pormenores más, de los cuales dice lo siguiente. Fue la percepción del testigo que la figura era alta y cubierta de pelo grisáceo. El testigo estaba seguro de que era un ser bípedo y se movía rápidamente, tal vez 50 kilómetros por hora. El testigo no pudo recordar muchos pormenores. Se estima que el suceso duró solo unos segundos. El hombre quedó impresionado por la altura de la figura usando la cabina del camión como medidor. Debido a la velocidad, su tamaño y altura y el hecho de que el sujeto casi colisiona con el camión, el testigo descarta categóricamente la posibilidad de que se trate de un engaño. También le hubiese gustado haber hecho señas al camión para conocer su punto de vista. Sin embargo, el testigo me dijo que lo que vio le intimidó mucho y que en aquel momento no tenía intención alguna de detenerse. Tenía con él una pistola semi-automática del 45, pero el arma le daba poca o ninguna seguridad después de haber presenciado semejante incidente. El año siguiente tenemos un informe de la BFRO del otoño de 2003. Un agente de policía de Toronto tuvo un encuentro muy extraño mientras estaba fuera de servicio cazando alces cerca de la pequeña localidad de Searchmore, Ontario. En octubre de 2003, el testigo estaba con su puñado y acababan de poner cebos para alces y emitir llamadas para atraer a sus presas sobre las 8 am y uno de los animales hizo acto de presencia, pero mostró un comportamiento atípico, como si estuviese asustado por algo. De hecho, el gran alce macho escapó aparentemente asustado. El testigo llamó a su cuñado y se pusieron manos a la obra para ver si podían encontrar al animal o atraerlo nuevo. El hombre roció un poco de orina de alce en celo para atraer al animal y se sentó a esperar a que ocurriera algo. Alrededor de la 1.30 pm algo sucedió, pero esta vez no era un alce. El testigo dice lo siguiente. De repente escuché fuertes golpes detrás de mí de vez en cuando. Cada vez que oía uno me giraba pero no había nada. Debo mencionar que seguía lloviendo. El sonido de la lluvia al golpear el suelo o las hojas era bastante fuerte, pero estos golpes eran mucho más fuertes. Sonaban como una piedra o algo pesado golpeando el suelo. Cada vez que me daba vuelta no veía nada. Sobre las 5.25 pm me bajé un poco para estirar las piernas y fumar un cigarros. Bajé mi arma pero la tenía a mano y comencé a mirar hacia el barranco que estaba a mis espaldas. Mientras estaba fumando empecé a escuchar el sonido distintivo de pasos que venían del barranco. Ramas que se rompían y hojas que crujían. Mantuve mis ojos en el barranco mientras tomaba mi arma. Pensé que el alce estaba volviendo. Cuando miré en el barranco a unos 40 metros delante de mí vi lo que pensé que era un hombre caminando. Estaba encorvado y parecía que le costaba caminar por la maleza. Se tomó a un árbol giró sobre sí mismo y se agachó detrás de unos matorrales espesos. Todo duró de 3 a 5 segundos y desapareció. Me pareció que iba vestido de negro y con un pasamontañas en la cabeza. La razón por la que pensé que llevaba un pasamontañas es que su cabeza parecía ser larga por detrás como la de un hombre que tiene el pasamontañas. Parecía llevar una chaqueta y la parte delantera estaba abierta hasta la mitad y pude ver un color diferente alrededor de su garganta. Parecía un color gris claro o casi azul en la zona del pecho en forma de B corta. No podría decir realmente cuánto medía porque tenía las piernas detrás de una espesa maleza y solo podía ver hasta la mitad del muslo. Pero en ese momento habría calculado un metro ochenta aunque estaba a unos cuarenta metros y es difícil juzgar la altura o el tamaño en la maleza cuando no está seguro de la distancia. Sus brazos parecían demasiado largos para un hombre pero era extremadamente musculoso como un culturista con la típica forma en B. No tenía nada de grasa. Podía ver los diferentes grupos musculares de la parte superior de su cuerpo y los brazos abultados. Podía ver que tenía un estómago de tabla de lavar. Cuando se agarró del árbol vi que tenía manos no patas. Giró alrededor de este y se puso a cubierto como si intentara esconderse de mí. Como he dicho antes era un día gris y estaba lloviendo así que parecía estar mojado. Estaba cubierto de un pelo negro o marrón oscuro. Lo que también me dio la impresión de culturista fue que parecía no tener cuello o tenía tanto músculo en los hombros que daba esa apariencia. El testigo observó esta extraña figura durante un rato y también se dio cuenta de que fuera lo que fuese emitía un sonido áspero al moverse y empezó a gritar con una voz ronca y triste antes de desaparecer en la espesura. Fue este grito lo que hizo pensar que estaba experimentando algo muy raro y dice lo siguiente Cuando lo vi por primera vez pensé que era un hombre perdido en el monte. Lo primero que pensé fue ¿Por qué no lleva nada naranja? Y si se ha perdido ¿Por qué no pide socordo? Pero el grito hizo que me diera cuenta de que no era un hombre. Lo siguiente que pasó por mi cabeza es ¿Qué demonios fue eso? No era un alce. Definitivamente no era un lobo o un oso. No se parecía a nada que hubiese visto en mis 35 años de casa. Me parecía más un gorila o algo muy cercano a eso pero caminaba erguido no a cuatro patas. Me quedé ahí inmóvil durante casi una hora y media esperando a ver si se dejaba ver de nuevo y al cabo de un rato empecé a darme cuenta de que podía haber visto un Bigfoot y empecé a asustarme un poco. Normalmente salgo del bosque cuando oscurece pero esa vez salí media hora antes para asegurarme de que tenía mucho tiempo. Iba a volver a esa zona al día siguiente en busca del alce pero no me atrevía a acercarme a ese lugar. Fue la primera vez en 35 años que tuve miedo en el bosque. Desde entonces me pregunto si lo que vi fue lo que realmente asustó al alce. Como he dicho antes he visto muchos alces en el monte y nunca he visto aún huir de mí de esa manera. Curiosamente desde donde el alce se escapó hasta donde vi a la criatura fueron alrededor de 50 metros. Otra cosa no sé si esto significa algo o no. Donde yo estaba sentado vi un gran hueso probablemente la pierna de un alce tirado en el suelo a unos 2 metros de mi vehículo. No estaba cortado o acerrado había sido roto o quebrado parecía tener al menos un año. Se suponía que debía sentarme ahí durante los próximos tres días para terminar la casa y esperar ese alce pero yo no quería estar ahí. Nunca he estado tan asustado en el bosque en mi vida. Escapando un poco más allá de los extraterrestres y el Bigfoot ahora entramos en el territorio de lo verdaderamente extraño con casos que son realmente difíciles de clasificar con una cosa o la otra. Hay varios informes de extraños humanoides voladores reportados por Albert Rosales. Uno de estos ocurrió en enero de 1976 cuando los agentes de policía Arturo Padilla y Hernán Galibán se arriesgaron a hacer el ridículo al informar de que una enorme criatura voladora había zumbado sobre su coche. Padilla relataría lo siguiente. Debía ser enorme pues su sombra cubría los dos carriles de la carretera. Cuando pasó por primera vez pensé que era una avioneta que intentaba aterrizar en la carretera. Cuando hizo la primera pasada luego despegó de nuevo y voló en círculos. Detuvimos el auto y decidimos que se trataba de un pájaro aunque el más enorme que se puede imaginar con cuerpo de hombre y de color grisáceo o blanco que se abalanzó sobre el coche varias veces más antes de desvanecerse en la noche. Y aunque este caso ya lo hemos tocado en profundidad lo mencionaré brevemente y dejaré el link en el comentario fijado. Estamos hablando del suceso del año 2004 donde el policía Leonardo Samaniego de 21 años vigilaba un tramo en la calle Álamo en Guadalupe Nuevo León, México cuando observó lo que parecía ser la figura de una mujer totalmente vestida con un atuendo similar a un manto negro que descendía de un árbol cercano hacia su coche. El informe dice lo siguiente tenía unos grandes ojos negros sin pupilas aterrorizado se alejó de la zona pero fue perseguido por la aparición voladora pidió socorro por la radio de la policía el árbol del que descendió la extraña figura tenía aproximadamente 6 metros de altura la extraña criatura voladora se acercó al coche de policía e impactó contra el parabrisas delantero empujándolo hacia adentro aparentemente intentando entrar usando lo que parecían ser grandes garras puntiagudas en ese momento el oficial perdió el conocimiento en la entrevista grabada en vídeo el oficial describe los ojos y la bata negra como en el artículo de prensa pero añade la descripción de un casco o algo similar que tenía puesto además un oficial de Santa Catarina Jorge Contreras declaró que él y otros policías de la región vieron exactamente el mismo ser volador que vio el oficial Samaniego pero tres días antes lo vieron volar y decidieron no decir nada hasta que se enteraron del caso de Samaniego Norma Alicia Herrera que vive en la colonia La Playa declaró en una entrevista televisiva que ella y su hermano también vieron al humanoide volador pero de día dijo que su hermano quedó tan aturdido por el avistamiento que estuvo enfermo durante una semana otro vecino de ese sector también grabó en vídeo varios días antes un extraño humanoide volador y le dio el vídeo a la estación de televisión también de Rosales en la edición de su serie de libros encuentros con humanoides 1970-1974 hay un informe muy extraño de la ciudad de Amarillo Texas que tuvo lugar en el año 1970 comienza con un testigo afirmando que se mudó a un rancho con su familia rodeado de un paisaje desolador de dunas de arena y muy poca vegetación durante los primeros días en su nuevo hogar no ocurrió nada especialmente extraño pero rápidamente todo dio un giro de 180 grados esto empezó cuando la abuela descubrió una guarida de lobesnos cerca de la casa pero cuando llevó al abuelo ahí al día siguiente se encontró con que los lobos adultos estaban muertos y los lobesnos no aparecían por ninguna parte cuando examinaron los cadáveres de los lobos les pareció que habían sido desplazados por algo muy grande con garras formidables lo que comprensiblemente les hizo desconfiar un poco de lo que rondaba por ahí en el bosque a la noche siguiente el abuelo tuvo un mal sueño en el que tuvo una premonición y una advertencia para que se alejara inmediatamente del lugar cuando se despertó sudando frío salió al baño y mientras lo hacía afirmó haber visto una figura humanoide corpulenta con ojos luminosos que parecía estar inspeccionando la casa desde la oscuridad curiosamente la bisabuela del testigo también tuvo una premonición esa noche y él contaría lo siguiente esa misma noche mi bisabuela tuvo un terrible presentimiento y envió a mi tío abuelo Ray con su familia a ver cómo estaba su hermano Ray estaba casi llegando a la casa cuando el auto se quedó sin agua recordó que había un pozo cerca y fue a buscar agua no había llegado muy lejos cuando la cosa de ojos rojos se le puso delante volvió corriendo al auto y le dijo a su familia que corrieran a casa de su hermano tomó su escopeta y un machete para dar tiempo a su familia a escapar Ray se aseguró de que el coche estaba entre él y la criatura este ser lo atacó rápidamente él le disparó a quemarropa varias veces pero no tuvo ningún efecto intentó apuñalarla pero casi fue alcanzado por sus guardas entonces corrió tan rápido como pudo hacia la casa la criatura le siguió pero de repente se detuvo a llegar a la colina para entonces toda la familia estaba despierta y lo vieron en la colina mirándolos fijamente el abuelo dijo a todas las niñas que se metieran en la cama del camión y las cubrió con muchas mantas y otras cosas para hacer una barrera en caso de que la criatura saltara a la cama los hombres estaban en la cabina del camión mirando al enorme pasaron junto a él rezando para que no les atacara su mirada estaba fija en la casa de repente saltó de la colina y empezó a perseguirlos después de este angustioso encuentro volvieron al día siguiente para recoger sus cosas de la casa y se encontraron con el dueño del rancho y numerosos policías y militares por toda la zona además parecía que algo había destrozado por completo el primer piso de la casa todo era bastante raro pero lo que realmente lo hace aún más surrealista y fuera de lo común es que sucedió cuando una unidad canina de la policía fue liberada y el informe menciona lo siguiente una unidad canina entró a investigar el primer piso estaba totalmente destruido el segundo piso también estaba igual los canes oyeron algo y empezaron a ladrar a la puerta del ático los agentes abrieron la puerta y dejaron subir a los caninos todo el mundo escuchó a los perros pelearse con algo de repente los animales fueron arrojados por la ventana del ático como muñecos de trapo a ambos le quitaron la piel en vida los dos oficiales que estaban dentro corrieron hacia el ático a ver qué demonios estaba pasando todos los que estaban afuera escucharon varios disparos y luego vieron cómo tiraban a uno de los agentes por la ventana estaba muerto antes de caer al suelo cuando todos volvieron a mirar hacia la ventana vieron una criatura con toda claridad parecía un gran hombre calvo de piel azul con grandes ojos rojos y garras afiladas un militar de alto rango ordenó su destrucción todos abrieron fuego contra él y contra la casa dos tipos lanzaron granadas al ático y este explotó la casa se encendió el abuelo y la familia se marcharon pero más tarde se supo que el único cadáver encontrado era el del otro oficial habían pisadas que se alejaban de la casa todo esto es una locura total y absoluta y deja a uno preguntándose qué hay de cierto en todo esto y si lo hay qué fue lo que encontraron un caso muy extraño se refiere a algo que acechan los túneles subterráneos que tiene una especie de leyenda urbana pero es lo suficientemente persistente como para justificar una mirada en este caso nos trasladamos al estado de Carolina del Sur en las profundidades de los túneles de servicio que se extienden bajo la universidad de Carolina del Sur se dice que hace mucho tiempo son la guarida de algo menos que humano los avistamientos de algo extraño se echando ahí abajo comenzaron en noviembre de 1949 cuando un estudiante de universidad llamado Christopher Nichols paseaba una tarde por delante de Long Street Theater cuando se asustó al ver una figura humanoide vestida con un traje plateado que cruzó la carretera abrió la tapa de una alcantarilla y desapareció en los túneles en abril de 1950 un agente de policía que se encontró en la zona tuvo un encuentro bastante aterrador mientras vigilaba por la zona se encontró con un montón de lo que parecían ser restos de pollos muertos aún ensangrentados y que habían sido mutilados por algún tipo de animal cuando pasó la linterna por encima de la escena el haz de luz captó la visión de una figura encorvada ataviada con un traje plateado entre las sombras de la que se dijo que tenía piel gris y un aspecto grotesco y lo más extraño de todo es que la gente informó que esa cosa tenía un tercer ojo justo en el centro de la frente la extraña criatura de los túneles recibiría el nombre del hombre del tercer ojo y los avistamientos continuarían hasta los años 60 y 70 con un informe particularmente espeluznante que describía la criatura atacando un grupo de miembros de una fraternidad universitaria con una tubería de plomo y aparentemente con intenciones asesinas con todos los informes que llegaban sobre un posible psicópata trastornado merodeando por la zona se registraron minuciosamente los túneles para no encontrar ningún rastro de lo que se decía por razones de seguridad los túneles se cerraron al mundo exterior pero hay suficientes vías de acceso para los curiosos aventureros y supuestamente se han producido avistamientos del hombre del tercer ojo hasta el día de hoy teniendo en cuenta que hay muy pocos datos que confirmen estas historias cabe la posibilidad de que se trate de una leyenda urbana pero me mantendría alejado de esos túneles tal vez lo más extraño de todo es un encuentro entre la policía y una especie de mancha animada que fue cubierto en el libro Mundo extraño de Frank Edwards y supuestamente ocurrió en Filadelfia Pensilvania en septiembre del año 1950 además de ser notable por haber sido experimentado por un total de cuatro agentes de policía veteranos los testigos iniciales los agentes John Keenan y John Collins estaban vigilando una noche cuando al doblar la esquina de un barrio tranquilo se encontraron con la peculiar visión de una especie de masa globular que resplandecía bajo sus faros y parecía estar desplazándose por la carretera hacia un campo cercano los desconcertados agentes detuvieron su auto y fueron a investigar encontrando una gran masa de lo que parecía ser una sustancia gelatinosa de color púrpura de unos dos metros de ancho y medio metro de espesor esta palpitaba temblaba vibraba y resplandecía bajo sus linternas teniendo en cuenta sus movimientos y que incluso parecía tener un grueso labio pulsante adherido a él que los oficiales no tenían ni idea de lo que podría llegar a ser a medida que la masa globular resumaba a lo largo de los dos agentes estos pidieron refuerzos y al poco tiempo llegaron dos oficiales james cooper y el sargento joe cook que también fueron testigos de la visión en un momento dado los cuatro trataron de levantar la cosa pero cuando la rodearon la cosa se empezó a levantar hacia arriba y para su sorpresa en lugar de ser sólida era como si se disolviese en sus manos al tocarla dejando en su piel una especie de sustancia inodora no está claro si su contacto había tenido algún efecto negativo sobre la criatura pero fue entonces cuando toda la extraña mancha púrpura empezó a evaporarse frente a sus ojos hasta que sólo quedó un trozo de tierra húmeda desgraciadamente no se les ocurrió o no tuvieron el valor de tomar una muestra de la cosa en ningún momento así que nos quedamos con esta extraña historia sin saber qué fue realmente hay muchos otros informes de lo extraño y lo paranormal de agentes de la ley y aquí acabamos de ver una selección de algunos de los más aterradores qué demonios ocurre con estos casos hay algo de verdad en todo esto o los policías son tan propensos a asustarse y a contar cuentos chinos como cualquier otra persona independientemente de que alguno de estos casos haya sucedido realmente o no no dejan de ser aterradores y de ser ciertos demuestran que además de proteger a los ciudadanos de ladrones asesinos y la escoria de nuestra propia realidad a veces también tienen que enfrentarse a fuerzas un poco más extrañas viajantes espero les haya despertado interés este video y si fue así me ayudan muchísimo compartiendo dándole like o suscribiéndose si quieren apoyar al canal un poco más pueden tocar el botón unirse y les saldrá un video explicativo de todo el material extra que publicaremos ahí y las ventajas de ser miembro de viaje a lo desconocido hasta el próximo viaje y y y y que